El momento de solidaridad con Cuba en Estados Unidos anunció el arribo de dos millones de jeringuillas al puerto cubano del Mariel. La iniciativa es parte de una campaña estadounidense de recolección de fondos para enviar insumos médicos a la nación antillana en apoyo al enfrentamiento a la COVID-19. La compra y envío fueron organizados por Grover Health Partner, una organización humanitaria que ha enviado medicamentos y suministros a Cuba durante 27 años. Varios grupos estadounidenses opuestos al bloqueo se sumaron a la recaudación de fondos. La campaña Saving Love, COP de PIN, el movimiento No Embargo Cuba y Puentes de Amor. Durante una conferencia de prensa en la Embajada de la República de Cuba en Washington, D.C., integrantes del movimiento de solidaridad abogaron por el mejoramiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Estamos aquí anunciando la campaña que ha sido muy exitosa porque ya recopamos más de 500 mil dólares para comprar 6 millones de lentillas como una donación del pueblo de los Estados Unidos al pueblo de Cuba. Y estamos muy orgullosos porque esa campaña ha tenido el apoyo de miles y miles de personas en todos los Estados Unidos. Gente pobre que ha donado 20 dólares. Represento a las voces de los cubanos americanos que apoyamos el levantamiento y la normalización del injusto bloqueo del pueblo cubano. Basta ya el sufrimiento. Nosotros no nos bendimos hasta el día que vuelvamos al proceso de normalización que empezó el presidente Barack Obama. No nos bendimos.